¿Qué tal, ingenieros? Su amigo Plaintex de este lado. Continuando con nuestro curso de introducción al hacking y penetration testing, vamos a hablar ahora de los scripts utilizando Nmap. Nmap en su motor, pues, tiene algunos scripts que nosotros vamos a poder utilizar para explotar vulnerabilidades, enumerar servicios de forma automática, al final sacar más información que nos ayude en toda esta etapa de enumeración. ¿Cuáles son esos scripts que tiene Nmap? Podemos utilizar el locate.nse para nosotros ver dónde están ubicados esos scripts. Por default están en esta carpeta y pues tienen un nombre que con una extensión terminada en .nse. Estos scripts, pues, están categorizados. Nosotros podemos utilizar vamos a locate script.db que es la base de datos que tienen todos los scripts de Nmap. Y aquí, como pueden ver, hay bastantes. Hay scripts que apuntan a SSL, otros apuntan a SNMP, SMTP, SMB, y así sucesivamente. y como pueden ver acá, estos scripts están divididos en categorías. Algunas Discovery, otros Default, otros son intrusivos, y nada, pues, estas son informaciones que es súper útil a la hora de que ustedes quieran lanzar un ataque, sepan el tipo de categoría que está un script en particular. si ustedes quieren, quizá, podemos ver, usar grep default, ver todos los scripts defaults que tiene Nmap, podemos ver con el wc.l para contar las líneas y tenemos 122 scripts defaults, tiene actualmente mi equipo de Nmap. Cuando, por ejemplo, ustedes se utilizan Nmap.help, aquí les dice que esos scripts defaults es lo mismo que el "-sc", que es un script que comúnmente yo utilizo en la fase de numeración para verificar servicios, sacar ciertas informaciones. La verdad es que es súper útil estos scripts. Les voy a mostrar algunos. Por ejemplo, hablan de autenticación a través de HTTP, hace verificación de los diferentes métodos, verifica si el archivo robots existe dentro de la web o no. O sea, hay cosas útiles que ya por default Nmap verifica que nos ayuda bastante en el proceso de enumeración para hacer las cosas quizás un poquito más rápida. Pero también Nmap tiene otras categorías como por ejemplo está la categoría de vulnerabilidades. Estas son vulnerabilidades que de por sí alguien creó en un servicio en particular y nos pueden servir a nosotros para enumerar. O sea, nosotros podemos llamar la categoría de vulnerabilidad y él correrá todos los scripts de vulnerabilidades en los puertos y servicios que nosotros querramos. Siempre tengan algo en cuenta es que estas vulnerabilidades comúnmente apuntan a servicios. O sea, hay un puerto que está abierto que me permite explotar una vulnerabilidad. Siempre tienen que tener eso súper en cuenta porque una vulnerabilidad de SMB no hace nada en un servicio SSH porque son puertos diferentes tienen servicios corriendo detrás diferentes y pues es súper importante que tengan eso en cuenta. Cuando yo por ejemplo hice el OSCP uno de los scripts que utilicé bastante yo puedo definir script es el de SMB lo que yo puedo hacer es decirle el nombre del script completo por ejemplo este le digo acá en map y le pongo el nombre del script y le pongo pues la dirección IP hay algunos scripts que por default me van a dar información otros simplemente concluyen y no me dan información adicional este es uno de ellos que no me da información si falló me diría si fue suces pero no me dice si falló entonces dentro de en map yo pudiera utilizar lo que son los wheelcats que quiere decir que yo puedo poner un asterisco acá y él lo que haría es que correría todos los scripts que tengan SMB guión bool y lo que sea después y él correría todos los scripts de este estilo esto es súper útil cuando nosotros querramos correr digamos un script que tenga una palabra en particular en este caso estoy buscando los que tienen BULL y SMB al mismo tiempo como pudiera también correr quizá todos los scripts que tengan vulnerabilidades y lo pudiera hacer así es lo que tomaría esta categoría de vulnerabilidades y correría todos los que hayan dentro de el map tiene que tener cuidado con esto en ambientes de producción porque puede ser que si le envían un paquete que un servicio no le guste pues pueden hacer crachar un servicio o sea que un servicio falle y que no se pueda recuperar quizá haya que reiniciar el servicio o algo así pero tienen que tener esto súper en cuenta porque pueden digamos afectar los servicios que estén corriendo cuando estén los servicios que estén ejecutándose cuando estén corriendo esta clase de scripts de forma tradicional lo que yo hago al momento de correr script con enmap es utilizar los scripts default utilizar las versiones y a partir de ahí entonces utilizo esa información que colecto para eventualmente buscar exploits tratar de explotar vulnerabilidades y cualquier cosa adicional pues esto está quizá tardando un poquito más de lo común aquí como pueden ver ya está casi terminando si le hubiese puesto el menos v pues ya me diera algo de información pero como no lo puse pues simplemente me toca esperar hay veces que enmap pues por x o r puede ser que se cuelgue que no me devuelva la información en el tiempo que se supone debe decir como aquí por ejemplo dice bueno mira ya terminé pero no termina de darme la información entonces eso no es bueno pero simplemente para que no empiecen a correr script de esta forma como a lo loco sino que lo hagan con conciencia sobre lo que están haciendo bueno me voy a hablar de esta parte simplemente porque está tomando mucho tiempo y le voy a decir la forma en que yo comúnmente corro los script los scan en enmap utilizo sc para los script default y sv para las versiones y con esto casi siempre tengo suficiente información pues para yo poder seguir adelante con toda la parte con toda la parte de enumeración esto me va a dar información de las versiones de los puertos me va a dar información de los servicios que estén corriendo incluso es bueno revisar su equipo por si acaso explotó aquí no parece que haya explotado pero otra vez bueno aquí ya parece términos entonces aquí como pueden ver tengo muchísima información tengo nombre de las versiones tengo algunos script que se corrieron por default como por ejemplo el login como admin estos comandos que se corrieron en el servicio de SMTP o sea aquí ya enmap me va dando un sabor de cosas que pueden ser interesantes de yo empezar a revisar en este equipo que estoy enumerando las próximas sesiones pues ya entraremos un poquito más en detalle con qué hacer con esta información pero de momento utilicen esto para practicar para buscar dentro de su red equipos traten de no hacer esto fuera esto es enumeración activa o sea que si ustedes están enumerando un equipo al cual no tienen digamos derecho de enumerar pues pueden tener problemas legales así que tomen eso en cuenta jueguen con esto y nada nos vemos en la próxima vamos a ver